Saludos, terrícolas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos, terrícolas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿por qué he hecho esta pequeña broma? Bueno, pues por una persona bastante cercana de mi entorno, me ha dicho que, bueno, en el saludo inicial que hago en cada vídeo, ¿no? Que pongo la mano de una forma muy peculiar y que soy lo más parecido a un alienígena. Y bueno, pues nada, pues he hecho esta pequeña broma que seguramente cuando vea este vídeo se estará partiendo el culo, ¿no? Básicamente dice que este será, soy lo más parecido a cuando surja o suceda el primer contacto alienígena con la Tierra, pues básicamente saludarán así, ¿no? Con la mano así y nada. Bueno, pues después de esta pequeña tontería vamos a meternos en materia. Bueno, como todos sabéis, este fin de semana pasado fui a jugar el torneo de Bull de España. Ahora os pondré unas imágenes, os contaré un poco cómo lo viví y tal. Bueno, no ganamos ni por asomo. Tampoco hicimos ni tan siquiera la buena actuación, pero bueno, realmente fue un fin de semana maravilloso, con gente aún mejor. Y nada, pues ahora os contaré un poco cómo fue. El grueso de este vídeo va a ser un tema que también me andáis pidiendo tiempo. Y vamos a hablar de la concentración en el billar de cara, pues bueno, a jugar un torneo, campeonato, una partida, lo que sea. Bueno, este vídeo tiene relación con uno que subía anteriormente hace ya un tiempo, que era sobre el ejercicio físico adaptado al billar, ¿no? Que no sé por qué, ha tenido muy poca aceptación, tiene muy pocas visitas, y no sé por qué, porque la verdad que está todo relacionado, la verdad. Aunque la gente no asocie el pool o el billar con el ejercicio físico, y esto es un error garrafal, porque realmente sí que tiene mucha conexión. Y ahora os voy a explicar por qué, ¿vale? Así que os recomiendo que le hacéis un vistazo, lo dejaré por aquí encima, ¿de acuerdo? Y vamos a entrar en materia. El billar, como he dicho en anteriores ocasiones, digamos que partimos de la base, se trata de un juego físico y mental, de precisión y concentración, ¿de acuerdo? Y si alguna de esas partes falla, pues probablemente no hagamos un buen juego, ¿de acuerdo? Y todo sello nos lleve a perder y a frustrarnos y demás. Entonces, ¿cómo podemos controlar esto? La conexión mente-cuerpo o mente-músculo, como lo queréis llamar, ¿de acuerdo? Es crucial. Entonces, tenemos que entrenar también la capacidad que tenemos de relajar todo nuestro cuerpo, toda la musculatura de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Porque, no sé, fruto de una desconcentración o frustración, de que se desfalle una bola, que hemos tenido un mal día, que estamos cansados, todo ello nos va a llevar a generar tensiones innecesarias, pues en partes del cuerpo, que cuando jugamos al billar las utilizamos, como pueden ser las piernas, la espalda, los brazos. Entonces, pues habrá que entrenarlo todo para que a la hora de jugar, pues esto no nos haga mella, ¿no? No nos haga mella. Ahora, como os he dicho antes, en el vídeo del ejercicio físico, especifico un poco más en la parte física y en la fatiga, que para mí es indispensable. Bien, pues, si partimos de la base de que la mente controla al cuerpo, ¿de acuerdo? Y esto no es que lo diga yo, sino estos que hay, son estudios científicos que así lo avalan, ¿no? Bien, pues entonces, obviamente, si la mente no está bien, el cuerpo tampoco lo estará, ¿de acuerdo? Y también, si nuestra musculatura, si nuestro cuerpo tampoco lo tenemos lo suficientemente entrenado, pues la mente, por más que esté concentrada, tampoco podrá sacar todo el beneficio que podríamos sacar, ¿no? Entonces, de donde no hay, no se pueda sacar. Con esto es lo que vengo a deciros con esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para, digamos, entrenar la mente? Vamos a hablar primero de la mente. Pues básicamente, yo diría, la relajación, o sea, estar relajados y, digamos, de algún modo visualizarnos lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y con esto, ¿qué quiero decir? Pues, por ejemplo, yo cuando estaba en el torneo, ¿de acuerdo? O, bueno, en el torneo o en cualquier partida, yo, digamos, que me aíslo, digamos, de lo que hay a mi alrededor y solamente interactúo conmigo mismo y con mi mente, ¿de acuerdo? O sea, yo, pues, cuando estoy jugando o estoy en la partida que estoy en mesa tirando, procuro solamente visualizar cómo lo voy a hacer, a qué bola le voy a tirar y, obviamente, no pienso jamás en fallar. Antes de tirar, vas condicionado de que, no sé, empiezas a pensar en tu mente, madre mía, que tiro más difícil, ahora voy a tener que forzar el tiro con un retroceso fuerte y probablemente la falle por fruto de forzar el tiro, o no sé qué, o como falle este, mi contrincante es buenísimo y me va a reventar. Entonces, si vas pensando así, con la mente perdedora, pues, probablemente, hay muchas probabilidades de que eso suceda así y que pierdas. En cambio, si tú antes de tirar, te relajas y visualizas y piensas, esta bola la he colado mil veces, ¿por qué ahora no voy a ser capaz de colarla? Si ya he sido capaz de colarla antes y de ganarle a este contrincante o a alguien que es mucho mejor. Entonces, la clave es relajación y visualiza lo que vas a hacer con tranquilidad. Bien, pues, referente a este tema, ¿de acuerdo? Con la mente, os voy a poner un ejemplo de un deportista profesional de talla mundial y es ni más ni menos que Asafa Power, os dejaré por aquí una fotilla de él, es, pues, bueno, un famoso velocista jamaicano, ¿de acuerdo? Que antes de que apareciera Usain Bolt, pues, digamos que era el que partía el bacalao, ¿no? O por lo menos, digamos que es el que tenía mejores cualidades para ganar, o sea, hacía el tiempo más rápido y tenía el mejor cuerpo para ello. Sin embargo, este deportista jamás ha conseguido una medalla de oro en ningunos Juegos Olímpicos a nivel individual. Las ha conseguido por equipo, ¿de acuerdo? Pero a nivel individual no. Aún teniendo las mejores cualidades y el mejor físico para que así lo hubiese hecho, ¿no? Para que lo hubiera conseguido. ¿Por qué nunca consiguió una medalla este velocista? Pues hay un documental muy interesante que habla de ello y es que resulta que cuando, a la hora de competir, cuando tenía al lado a su mayor rival en aquella época, que era Tyson Gay, que para aquí os dejaré también una foto, cuando estaba junto a él en la misma carrera, ¿de acuerdo? En la final o donde sea, jamás consiguió ganarle. O sea, en unos Juegos Olímpicos nunca consiguió ganarle. ¿Por qué? Pues como bien dice en el vídeo, era incapaz de controlar la mente, ¿de acuerdo? Y dice que ahí pues entraba en pánico, se bloqueaba el cuerpo entero y no era capaz de dar lo suyo. Sin embargo, después de que sucediera eso en unos Juegos Olímpicos, a las semanas, pocas semanas después, en un torneo, en una competición sin importancia, creo recordar que era por, en un país asiático, creo recordar, no recuerdo muy bien, donde había, pues era una carrera sin importancia, ¿no? Que no se jugaba en nada y tampoco había rivales que le pudieran hacer competencia, ¿no? Pues ese día volvió a batir su propio récord mundial, que siempre, o sea, que por aquella época lo tenía él, y lo bajó otra vez. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué ese día sí, y el día de la competición importante, fue incapaz de ganar a Tyson Gay? Pues aquí, obviamente, fue por el factor mental. O sea, tenía las cualidades, pero por culpa de la mente, no tener una mente ganadora, no fue capaz de vencer. Sin embargo, tenemos el ejemplo contrario en Usain Bolt, ¿de acuerdo? Que a pesar de la superioridad pasmosa que tenía, porque ya se ha retirado, que tenía frente a todos sus rivales, pues, o sea, el tío iba con un convencimiento máximo sobre él mismo, diciendo, es que da igual, o sea, es que da igual que voy a ganar sí o sí. Y no, o sea, por su mente, nunca entraba el perder una carrera. Pues esto es lo mismo aplicado al villar. Si conoces algún villarista profesional, pues, probablemente os dirá que por su cabeza no os va a ser fallar cuando está tirando. Luego, a lo mejor, obviamente fallará, pero por su cabeza jamás pasará el perder o el fallar una bola. Entonces, pues esto es la clave, digamos, para el éxito, ¿no? Visualízate con una mente ganadora, que no vas a fallar, que ese tiro lo has hecho mil veces y la vas a volver a hacer bien, y ya está. Bien, como he dicho antes, a nivel físico, a nivel muscular, también existen unas técnicas de relajación de los músculos, digamos, generales y específicas, ¿no? Por generales, pues me refiero básicamente al cuerpo entero, ¿de acuerdo? Antes de competir y demás, si tenemos tendencia a ponernos nerviosos y nos notamos tensos el brazo, la espalda, lo que sea, a la hora de, no sé, por ejemplo, seguramente os pasará que a la hora de tirar, no sé, fruto de los nervios, supongo, tenemos un poco, o sea, no estamos relajados del todo y a lo mejor nos tiembla un poco el brazo o la mano que apoyamos también nos tiembla y somos incapaces de aprender a controlar eso, eso nos está dando avisos en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? De que, bueno, para empezar, que no estamos bien concentrados ni relajados y eso, la mente se lo pasa a los músculos y nos hace, pues, eso, ¿no? Digamos que nos tensa los músculos de tal forma que somos incapaces de controlar esas reacciones. Entonces, bueno, de esto ya hablé en este vídeo que ya os he dicho antes, del ejercicio físico, pero, pues, os voy a volver a comentar una serie de pautas, ¿vale?, para, pues, bueno, para aprender a controlar esto, ¿no? Digamos que hay, pues, como he dicho, un entrenamiento, digamos, general de todo el cuerpo y luego un entrenamiento específico de las partes, pues, obviamente más específicas que utilizamos a la hora de jugar al villano. Bien, antes de competir, bueno, yo, por ejemplo, soy una persona que soy deportista, ¿de acuerdo?, hago mucho deporte a diario y, básicamente, pues, yo eso formo parte de mi vida y no me cuesta trabajo, o sea, lo hago porque soy así, ¿no?, pero si no y queréis probar a ver si esto mejora, que ya os digo yo que os adelanto de que sí, pues, el día antes o incluso horas antes de la competición, podemos hacer un poco de ejercicio aeróbico moderado, ¿de acuerdo?, como ya puede ser el salir a caminar, el salir a drotar suave o, incluso, si disponemos de alguna piscina para hacer natación, pues, un ratito de hacer unos largos y tal, también nos va a venir muy bien, ¿no?, y luego a nivel específico, empezando desde la parte de la cabeza hasta los pies, porque en el billar prácticamente utilizamos todo el cuerpo, debemos relajar, sobre todo, el cuello, cabeza-cuello, espalda, antebrazos, manos y piernas. Piernas, digamos, sí, en modo general, pero bueno, más, digamos, si queremos más específico, la parte del isquio, la parte del femoral, ¿de acuerdo?, esas zonas, digamos, que son más específicas a la hora de jugar, y bueno, no voy a entrar en materia porque se haría el vídeo extenso y, aparte, pues, tampoco os puedo explicar aquí los ejercicios, ¿de acuerdo?, ya que, pues, quien quiera un asesoramiento un poco más detallado, próximamente, como dije en anteriores vídeos, en la Academia Villaryunqui, ahí voy a explicar todo ese tipo de ejercicios, ya a nivel, pues, lo haré en un gimnasio y demás, ¿vale?, para que sea lo más, lo mejor explicado posible. Con esto que estoy diciendo, no quiero que se me entienda mal, ¿de acuerdo?, no estoy diciendo que haya que ser un deportista de élite, ni tener un cuerpo de culturista, ni de fitness, ni nada de eso, ni siquiera de alto rendimiento, sino es simplemente con el objetivo de relajar la musculatura, para eliminar tensiones, y para eso el deporte es fundamental. Una de las claves cuando estés jugando, de ese campeonato o lo que sea, como he dicho ya bien antes, pero ahora vamos a entrar, vamos a especificar un poco más, procura abstenerte de cualquier estímulo que no sea el propio juego, ¿no? O sea, dedícate a mirar la mesa y déjate de mirar al público, de mirar el teléfono, lo que sea, o sea, solamente interactúa contigo, o sea, contigo mismo, con tu mente. Mira la partida, ahora os dejaré por aquí una foto mía de cuando estaba jugando el torneo, bueno, pues, en una de las, cuando estaba sentado en la silla, que estaba teniendo mi contrincante, pues, como podéis ver, estaba con una pose relajada, y solamente pensando en el momento de entrar, estaba deseando volver a entrar a la mesa para ganar ese partido, ¿no? Que de hecho jugué bien, jugué muy bien, desde mi punto de vista. Así que, clave, cuando estés jugando, abstente de todo, de cualquier estímulo, solo interactúa contigo mismo. Y bueno, si las circunstancias lo exigen por el reglamento de la modalidad que estés jugando, como mucho, con tu contrincante. Y ya está. Bueno, y ante todo, te recomiendo que dejes fuera los pensamientos negativos, tanto cuando fallas una bola, como cuando pierdes una partida, incluso si pierdes el campeonato, da igual. Si pierdes la final, que eso también jode mucho, da igual. O sea, ya lo intentarás a la siguiente vez. Y ya está. O sea, pero al final, tú tienes que pensar que llegará un punto, en vez de desmotivarte cuando te pase eso, tú piensas, o sea, que sea una motivación para seguir avanzando y creciendo tú mismo, ¿no? O sea, porque al final llegará un punto en el que vayas tan fino, tan sumamente fino, que estés deseando que llegue el día del campeonato para poder lucirte y para poder demostrar a todos lo que, bueno, pues el nivel que tienes y lo que has aprendido, ¿no? Bueno, pues básicamente eso era lo que quería explicaros, ¿de acuerdo? Ya sabéis. Relajación, tanto mental como física, al 50% y visualización. Visualiza cómo lo vas a hacer, cómo vas a tirar, de qué forma vas a ganar. O sea, tienes que visualizar solo en ganar, en ganar y ganar. Y ya está. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Espero que os guste, que lo compartáis y nada, hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego. Cerrícolas.